El próximo domingo 31 de marzo vence el plazo para que las 92 mil empresas registradas en Antioquia ante la Cámara de Comercio renueven su matrícula mercantil. Recuerde que si bien se puede pagar por internet, el 90% de las firmas cancela la obligación en los bancos y hoy es el último día hábil para cumplir oportunamente con este trámite económicas en hora 13. La renovación de la matrícula mercantil tiene dos elementos fundamentales o dos beneficios. El primero le permite a todo comerciante actualizar su información. su información básica, que básicamente es el cumplimiento de la obligatoriedad. Y segundo, abrirle una serie de oportunidades para el crecer dentro de la actividad económica la cual se desempeña. La Cámara de Comercio le recuerda a las microempresas formalizadas al amparo de la Ley 1429 de 2010 que para ser favorecidas con los beneficios establecidos en esa norma deben renovar la matrícula a más tardar el domingo. La Ley 1429 ofrece unos beneficios de pago progresivo. Por ejemplo, el valor de la renovación del registro mercantil. Es decir, aquel empresario que se creó tiene unos beneficios de que el pago del primer año de creación de su empresa es cero pesos. El segundo año de renovación de la matrícula mercantil pagaría el 50%, el tercer año el 75% y ya el cuarto año tarifa pena. Para cumplir con el trámite de renovación, la Cámara de Comercio dispuso de sus ocho sedes y de tres puntos de atención adicionales ubicados en los almacenes Éxito de Colombia, Laureles y El Poblado.